Ahí está el pipa, 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 benedetto, 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 benedetto Mañana por ESPN a las 12, F12 con mañana el club, a la 1 estamos con 90, a las 3, 360 con Gustavo López A la tarde estamos con equipo F, con todo el equipo Y a la noche tenemos un invitado ultra especial, Dario Benedetto va a estar con nosotros a las 10 Solo por la pantalla de ESPN Ahí va Boca, avanza el equipo de Almirón ¿Cómo está Gambetta? ¿Qué tal? Ahora se me, Gambetta, anímese More Beltrán, jugadores que estuvieron en Boca y en Sarmiento No se enoje Gambetta, es un juego, nada más Ahí va el pipa Boca perdió 1 a 0 con 2 Sarmiento en Junín Con respecto a la entrada Si ustedes sintieron asco, vergüenza, decepción, odio, bronca En ganas de romper muebles y saquear comercios Luego de escuchar esa introducción a lo Pollo Viñolo Bueno, sepan que yo sentí lo mismo al grabarlo Pero realmente es lo que yo sentía que tenía que decir Porque me dio tanto asco el partido de hoy Y ya lo voy a decir de entrada ¿Qué partido de mierda? ¿Qué partido de mierda? Hay varios motivos El primero que Boca jugó mal, jugó horrible Una decepción muy grande De no ser por el partido en Copa Libertadores que se viene ahora Estaría mucho más enojado Y la verdad que uno ve el partido de hoy y dice No puede ser, no podés jugar así Los partidos como el de hoy son los que a uno Le quitan las ganas de mirar fútbol Yo veo el partido y digo ¿Qué mierda hago mirando fútbol? Otra cosa, la cancha horrible, espantosa Muy mal Pero además los jugadores de Boca Errando pases, tirándose todo el tiempo Buscando penales y caminando Como le pasó a Benedetto Que hoy caminó el partido de su vida Tuvo un penal y lo pateó con una soberbia Con un cancherismo Y lo erró, por supuesto El arquero rival de Becci Atajó el penal de Benedetto Que pudo haber sido el empate Sarmiento hizo el gol más boludo en la historia El gol de Sarmiento es una vergüenza absoluta Un papelón No puede ser que a Boca le hagan ese gol Esa línea de fondo mal armada entre sí No, no por el técnico Sino una coordinación muy mala No puede ser que Boca esté atacando Y de un contragolpe en tres pases Te hagan un gol Es de manual Es de manual que te cuides Que sepas mantener bien la retaguardia Y no pueden Con Sarmiento encima Que, perdónenme, pero Viendo el partido de hoy Digo Hay que sacar ocho equipos Pero así como si nada De tajo O hasta más inclusive Hay diez equipos Que sobran totalmente Veo este partido Veo el de Platense Con defensa y justicia Y digo ¿Qué mierda hago mirando esto? ¿Qué mierda hago mirando El fútbol argentino? No Muy lamentable Y encima Lo peor de todo Me tengo que bancar Al pollo viñolo Relatando Basta de viñolo Basta de poner A este tipo A relatar Por favor Toda la bronca Que me generó Ver a Boca hoy La voy a descargar En el pollo viñolo Ya Sépanlo de antemano El pollo viñolo ¡Qué mal relator Que sos Flaco Por favor Sos horrible Sos horrible Escucho a Kloss En un Platense Defensa Partido Espantoso Para el olvido Y después Me tengo que bancar A viñolo Relatando Sarmiento Boca Estoy viendo A hoy Independiente Vélez Y es mil veces Mejor este relato Que el del pollo Viñolo El del pollo Es malísimo Es el peor Relator Del fútbol argentino Es el peor Pero mil veces Peor No hay comparación Es el más malo De todos El negro Bulo Relata mejor Que él No puede ser Bueno Eso es parte Del producto Equipos Que sobran Partidos De mierda Un nivel Que no está A la altura Jugadores Muy caprichosos Y encima Relatores Como el pollo Que le hacen Daño Al producto A ver A ver si Tapia En vez de hablar De Messi La selección El Inter De Miami La Comebol Pone los huevitos Acá en la Argentina Y arregla Ese torneo De mierda A otra cosa La copa De la liga Que bodrio Que es esta copa Por favor Que bodrio Que es Lo único bueno Es el partido De hoy Independiente Vélez Por la cuestión Del descenso Pero Que copas Falopa Que se inventa Este hombre Por favor Una bronca Tremenda Tengo Una bronca Tremenda Ante un partido Que fue Tristísimo Veneto Veneto Que Que poca Gana de vivir Que tenés Flaco Que poca Gana de vivir El país Se quema Se cae a pedazos Y vos Y vos Estás con una Con una paja Tremenda Jugando Que te pasa Hermano Tener que ver Tu cara Con ese tatuaje De lealtad En la cabeza Y por qué Pateó el penal Además Eso es lo que Más bronca Tengo Por qué Pateó el penal Benedetto La mano Más boluda Del mundo El mayor Regalo De Dios Y vos Cerrás El penal Y lo pateás Tan mal Tan mal Por qué No pateó Ceballos De verdad ¿Quién es Benedetto Para tantos Privilegios? Bueno No se puede Creer esto Una vergüenza Total Una vergüenza Absoluta Yo Ya Y me calmo Porque si no Esto Mañana La presión Arriba Ya ahora mismo Estoy con la presión Bien alta Mi cabeza está Que explota Pero en serio Qué partido malo Qué partido malo Y miren Que he visto Partidos malos de boca Pero el de hoy No hay chance No No se puede creer Vele al Pulpo González Y a Ramírez En vez de ver A jugadores Como Taborde Y Cortés O Carrasco Lo que sea Me enoja Veo a Sández Irse a préstamo Ver como Aranda También Se va El Tolito Morales Lo que le han hecho Y tengo que ver A estos jugadores Que No Tienen ganas De jugar No tienen ganas De estar en boca Y eso pasa Se quieren ir Algunos Y la verdad Váyanse Acá Ustedes sobran Completamente Ceballos Hoy fue El mejor del partido Por actitud Y por voluntad Y tampoco Es que Ceballos Haya jugado El partido Al siglo Es más Diría que jugó Mal hoy Ceballos Ahora Compará Este pibe Con Benedetto No hay comparación Saben Que es lo más triste Que Benedetto Cobra más Que Ceballos Lo de este hombre Es increíble Entró Merentiel Con una garra Con unas ganas De correr De presionar Yendo por las bandas Bajando Todo Lo que hay que hacer Si la pelota No llega Tenés que bajar Obviamente Que la pelota No iba a llegar Con el Pulpo González Y con Ramírez Seamos buenos Y con Campuzano Es un mediocampo Para defender ese Para ejercer presión Y nada más Pero no para Crear el juego Boca salía jugando Desde atrás Con Javi García Y no podía Tocar Le faltaba Técnica En ese mediocampo La colección Del mediocampo Con el resto Del equipo Era nula Ahora me pregunto Y por qué Y por qué No jugó Bujau De hoy Una pregunta Nomás ¿Qué pasó Que hoy no jugó? ¿No va a debutar Nunca Almirón? Bueno A ver si le mandamos Un poco de ganas Al laburo Por favor Y Benedetto Y Benedetto Bueno Sin comentarios Hanson Y Ceballos Hicieron un laburo Muy bueno En presión Después En cuanto a Remates En cuanto a gambetas No No pudieron Hacer daño Pero también Eran dos Contra El resto Del equipo Porque Hoy Boca No No trabajó En conjunto La defensa Muy mal Valdez Roncaglia Totalmente Fuera de ritmo Y en cuanto a Sarachi Y Blondel Bueno No hay mucho Para decir Porque Están empezando recién Así que a ellos Los saco de culpa Además Cuarto en el fondo Que han jugado juntos Una vez Que es hoy Nada más Vamos Que por el once Que puso al mirón No había chances De que Boca Hoy hiciera un buen partido Capaz que si Podía ganar Pero Iba a ser un partido Cerrado Como se dio hoy Donde Sarmiento Llegó tres veces Marcó el gol Más insólito Y Boca También Llegó tres veces Dos veces Y no pudo convertir Así es la vida En fin Gente De no ser Por el partido Que se vino Ahora por Copa Libertadores Estaría mucho más Sacado Para con hoy Y eso que estuve Sacado Pero insisto El pollo Viñoro La transmisión Que es un desastre Los comentarios Malos El estado De la cancha El nivel De rivales El torneo Malo Que estamos jugando Los jugadores Que hacen cualquier cosa Siempre Que son egoístas Y demás La verdad Me calenté Es un conjunto De cagadas Que a uno Lo hartan Este es El gran producto Y el chiquitapia Pensando en Messi En el Inter De Miami Y en la Copa Libertadores Dejate de joder Hay que laburar Acá En el torneo Argentino Ceballos la figura El resto 5 o 6 puntos Y Benedetto Fue el peor Del partido Por favor Basta de Benedetto Basta de Benedetto Me tiene harto Harto Benedetto No lo puedo ni ver No lo puedo ni ver Les mando un saludo